Amigos y amigas, aquí les traigo la nominación de Romé. Solo que quiero que usted escuche muy bien lo que Romé va a decir cuando da el motivo a quién va a votar. Oiga usted su jugada. Póngale oído, papá. Tres alupillos, dos a melaza y uno a lana. ¿Por qué lo hago así? Porque es una estrategia. Yo creo que, bueno, van a empatar todos con seis, van a subir ellos. Y si Aleska nominó visceralmente a Yardín con tres puntos y los demás, por su lealtad, le dieron su punto de más, van a empatar también. Entonces todos van a subir menos Aleska. Y creo que es lo más que yo. Oyó las razones por las que él votó. Tres alupillos, dos a melaza y uno. Pero mi pregunta es, ¿cómo él sabía que los demás iban a votar así, así por los demás y que no iban a darle a Aleska? Bueno, ellos saben sus tramafases por ahí, cosa que yo no estoy muy convencida de que él asegura de que Aleska iba a ser la finalista. Así es que no entiendo. Ahí sí que me quedé. Fui al mercado y me perdí porque no entiendo cómo es que él está seguro de que Aleska iba a ser la segunda finalista. Yo lo único que les quiero decir es de que usted vote por su favorito, papá. Así es que mucha gente se quedó esperando que Aleska viniera al Zoom porque esta iba a ser su última semana. Pero tienen suerte los que no se bañan. Recuerden que no se gana, pero se goza. Suscríbase, quédate gratis. Bendiciones. Bendiciones.